Lo de ayer, ¿qué ha sido, señora María Teresa? ¿Ha sido un paro, una protesta, ha sido un acatamiento de la disposición del Ministerio? ¿Qué ha sido exactamente? Contundentemente, un acatamiento de la resolución ministerial que ha sacado y que les hemos traído, que ha sacado el Ministerio de Transportes, en coordinación con la Municipalidad Provincial. ¿Cuántas unidades han salido de circulación ayer? Han salido de circulación 2.134 unidades. ¿Y las 2.000 estaban comprendidas en el primer tramo del cronograma? Pero si usted ve el cronograma, no están comprendidas en este cronograma. Es por eso que el día de ayer llamé a su programa, ya que había escuchado las declaraciones del regidor Jorge Sumari Buendía, el cual decía que iban a tener una reunión en la cual iban a acordar que se iba a sancionar y a retirar los permisos de circulación de estos vehículos. Y si usted puede ver, en la resolución ministerial, ni siquiera están los vehículos del 85 al 90, porque ya salieron de circulación al 31 de diciembre del 2012. Lo de ayer ha sido un acto de presión. Quiero que sea usted honesta en reconocerlo. Al sacar 2.000 unidades de la... Ilustración. Ha sido una forma, por ejemplo, de ponerlo al alcalde en la mesa, obligarlo a que vaya a la mesa. ¿Sí o no? Tal vez el término presión yo no lo... Presionar y sacar a 2.000... Yo no lo utilizaría. El término es invitar y dar a conocer a la población. Yo le acabo de decir, como el señor está suavizando el término. No, el señor es presionado. Como transportistas nosotros sabemos que hay un caos, efectivamente. Pero hay un caos como el que acabamos de decir también. Es una estrategia también, ¿no? Entonces, si queremos que se salga y se sepa cuál es la realidad real del transporte. Pero esa presión, el señor Alfredo se agarra, no ha sido ni siquiera afectado. Es que no escucha. Y es que no escucha. ¿Quiénes son los afectados? Son los ciudadanos. No ven de la Miranda. Entonces, esa es la protesta de parte de la ciudadanía que propicia que nos vayamos contra los transportistas. Pero esa protesta la incrementa el señor Marcos Hinojosa cuando sale y dice, fíjense ustedes, señores pobladores. Pero vayan a hacerle un plantón a su oficina, señores pobladores. Que el problema entre los empresarios y el MTC no tiene por qué pagar la ciudadanía. Ese es su razonamiento. Y la gente lo escucha y dice, bueno, o sea que el MTC y los empresarios... Porque tiene doble discurso. Y no es así. El problema es entre el MTC y la municipal. Habla usted una cosa con nosotros otra también.